Muchas felicidades por este cartel que va a ser el símbolo oficial de este festival. Háblanos, ¿cómo surge la idea de hacerlo? Pues la idea surge desde el primer momento en cuanto recibo la llamada para darme la oportunidad de crear el cartel, ya la cabeza empieza a pensar, empieza a desarrollar conceptos, ideas, enfoques. Y al final, pues como he dicho en la presentación, pues para mí el festival es una infinidad de emociones. Y empezando por ahí es cosa de tirar desde el hilo y ya empezar a surgir ideas y demás. Y ya pues centrarme en esa mirada que siempre estaba ahí, en una idea fija que tenía. Y a partir de ahí pues empezar a desarrollar, ya te digo, el concepto y llegar a eso. ¿Cómo desarrollas este concepto? Pues como te he dicho, era eso. Esas son las emociones. Las emociones que me transmite el festival. La mirada que yo veo en la gente, la gente que va para la sala, la gente que veo en la calle, los trabajadores que van. Es una mirada que para mí tiene muchas emociones y muchos matices. Si hablamos de emociones, ¿qué emociones son las que tú tienes? Bueno, mucho. Yo ya te digo, como cinefilo que me considero y como seguidor del festival, para mí son muchas emociones. Son las que vivió ya desde antes de colaborar con el festival y desde que colaboró con ellos, pues más todavía. Y ahora teniendo la oportunidad encima de crear el cartel, es increíble. Podríamos decir que las emociones van ligadas con los colores. Sí, sí, sí. Va un poco en esa línea. Y también eso quería transmitir muchas, que fueron unos colores vibrantes. Igual que las líneas que he utilizado para crear el cartel. Hablas de... Gracias por ver el video.